En esta oportunidad vamos a hablar acerca de este equipo de sonido. Quiero decirles que como pueden ver acá, lo vamos a aumentar. Aquí arriba tenemos BKK 32 voltios y FL, FL, que es el voltaje de filamento, el que alimenta el display de este equipo de sonido. Aquí tenemos ground, aquí tenemos 5.6 voltios. Muchas veces nosotros, bueno, por lo menos yo, tengo duda de que tal vez el diagrama no esté bien el número de voltaje que hay aquí. Pues yo tuve un problema con este equipo, que en vez de 5.6 voltios, aquí me daba 4.5. El problema del equipo era que encendía, pero no daba el sonido. No salía nada de sonido, pero no solamente este voltaje estaba malo, sino que este voltaje de 12 voltios que ven aquí también estaba malo. Entonces, siguiendo la ruta de ese voltaje donde va a dar los 5.6 y los 12 voltios, mire yo que los 12 voltios venían acá y los 6 voltios venían aquí. Entonces, estas dos líneas, esta y esta, eran los que llevaban los 12 voltios y los 6 voltios. Entonces, las seguí, las seguí porque estaban bastante bajo los voltajes. La línea de 12 voltios me daba 9 voltios nada más. Entonces, pues vine a dar acá y aquí, por este lado, vine aquí a la salida de este 27 BR12 que tira 12 voltios. Entonces, me puse a pensar de que el problema venía de la fuente, porque el problema era que estaba bajo el voltaje y toda fuente conmutada tiene un circuito, se encarga de regular el voltaje para que no se suba ni se baje. Entonces, ahorita vamos a buscar ese circuito, que ahorita no lo hallo. Bueno, esto es unos 6.6 o 5.6. Entonces, por medio de esta resistencia que está aquí de 220, alimenta al octocoplador, o sea, al diodo LED, este es un diodo LED que va a alumbrar y por medio de la luz va a accionar este fototransistor y va a hacer un switcheo aquí, es como un switch, que va a hacer que este voltaje negativo de aquí pase a través del transistor y alimente esta sección, o sea, el pin 4 del STR-A6053. Entonces, de esa manera está regulando el voltaje, está informando del circuito integrado de lo que está pasando aquí en la salida en Tierra Fría. Pero, ¿qué sucedía con el equipo que yo reparé? Por eso, este sistema aquí, todo este sistema, mira, autocoplador, hasta aquí, digamos, seguir esta línea, esta va a dar a Tierra, bueno, ok, pero vamos aquí, y si aquí va a dar aquí al pin 4, hay que revisar este diodo y este condensador nada más. Entonces, si no es eso, ustedes vienen atrás, revisar el octocoplador, hay que sacarlo, medirlo, medir este diodo y medir este fototransistor. Este fototransistor yo lo mido en escala de 10.000, o sea, de 10K, porque es la única manera de medirlo. Tiene que marcarle como un diodo, pero en escala de 10.000, ¿verdad? Con un probador análogo, o sea, con un probador como este, un probador como este, análogo, de aguja. Después de medir el fototransistor, hay que medir esta resistencia, que medir esta resistencia de 220, y la resistencia viene de aquí, a los 5.6 voltios, es el voltaje de referencia que va para acá. Bueno, este más que todo es para polarizar el diodo, para que en la entrada de aquí, lo haga encender. Pero este, sí lleva el IC941, que es un lute C431, que es un diodo programable. Entonces, aquí toma de los 6 voltios, de los 5.6 voltios, por medio de esta resistencia, el 944, que es de 3.9K, o sea, 3.900 ohmios. Y por medio de estas dos, se polariza este diodo C431, con 2.5 voltios aquí. Lo extraño del caso es que los 2.5 voltios aquí me estaban llegando. Y aún así el voltaje, en los 5.6, estaba en 4.5. Entonces, yo decidí medir estas resistencias, según lo que decía el diorama. Claro, es muy importante, hay veces conseguir el diorama, porque hay veces que la resistencia, los colores no están bien, no se sabe si es café, o es rojo, o es anaranjado. Entonces, es mejor conseguir el diorama. Pero si no, hay que ingeniársela, porque hay que verse cuánto es, y medirla, y que midan bien. Entonces, yo medí esta, me midió bien. De ahí, medí esta de 3.000, y me midió casi 5.000 ohmios. Entonces, este, esta resistencia, era el causante de que el voltaje aquí estuviera en 4.5 voltios. Y el otro voltaje de 12, también estuviera en 9 voltios. Entonces, cambié la resistencia, la R945, por una de 3.000 ohmios. Y con eso, se solucionó el problema. Entonces, lo que quiero aquí indicarle es que siempre hay que tener en cuenta que esto, todo esto, donde toman el voltaje aquí, por mera resistencia, mire, de los 5.6, también podría haber habido una, en vez de venir a los 5.6, también podría haber venido a los 12. pero en esta ocasión venía de los 5.6, la referencia. Entonces, este como que estaba haciendo una mala información aquí porque estaba alterada esta resistencia. Lo que les quería compartir ahora, no pude enseñarles el equipo de sonido, aunque voy a ver ahorita, a ver si lo tengo por acá, no sé si lo tengo en una computadora, para enseñárselos cuál equipo es. Pero esto hay que, cuando encuentren un voltaje elevado, muy alto o muy bajo, tengan en cuenta que el problema está aquí, en el 4.31, que también ustedes pueden cambiar este 4.31. Este no se mide porque la medida nunca es igual, no les va a dar bien. Entonces, mejor cambiarlo por uno que ustedes sepan que está bueno. Y el autocoplador lo mismo, mejor cambiarlo. Aunque la medida que les digo también se les puede hacer. Yo ya los he medido y los pongo y trabajan bien. Este lo medí yo, no lo cambié, pero este sí lo cambié. Puse uno que sabía que estaba bueno y no me resultó. Entonces, decidí revisar esta resistencia. Hay que tener paciencia muchas veces, pero al final se le encuentra el problema. Entonces, ya saben, cuando el voltaje esté bajo o esté elevado, no se vayan a ir aquí al circuito. El circuito no tiene nada que ver con eso. El circuito está funcionando. Con solo que haya, aunque sea poco voltaje aquí, el circuito está funcionando. Y el conmutador también. Aunque este no tiene conmutador, este lo trae adentro. Entonces, este trae adentro y source, no tiene conmutador aparte, no tiene mosfet aparte. Entonces, eso es lo que yo les quería dar en este video. Y vamos a ver si en el próximo o tal vez tengo ahí para enseñarles qué equipo de sonido era. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Si es primera vez que está en mi canal, suscríbase al canal porque van a venir videos. Ya va a venir un curso de televisión LED que voy a dar de Fuentes China. Entonces, estén pendientes. Si alguien quiere ayudarme a mi canal, pues suscríbase. Ahí donde dice unirse, allá abajo dice unirse. Y ahí pueden aportar un dólar al mes. O cinco dólares, parece. O diez dólares, lo que ustedes tengan voluntad, ¿verdad? Me gustaría que me ayudaran para comprar mejores herramientas, hacer mejores videos para que les sirva a ustedes. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.